Y viajemos al estadio David Cordón Hichos, allá en Guastatoya, el conjunto local recibió al equipo de los Peces Vela de Iztapa, con el arbitraje de Brian López y la asistencia de 615 aficionados, se iba a desarrollar el último partido entonces de esta jornada 11 del clausura 2020, y es el conjunto local que tenía ahí la posibilidad de este disparo frontal, bien posicionado el guardameta Adrián de Lemus, que cumplió en esta jornada y en este cierre de la jornada. Lo que es la primera vuelta, 990 minutos jugados, con el 100% de participación con su equipo, apenas 6 anotaciones para un porcentaje del 0.55, y es el guardameta menos vencido del torneo. Y del lado de Iztapa, pues se encuentra el golejador del torneo, imagínense ustedes las coincidencias, porque Carlos Camiani Félix cumplió con esta jornada 916 minutos, con 7 anotaciones. Pero se iba a dar la posibilidad en cuanto a la anotación del equipo local, al 31 a través del mexicano Luis Ángel Andín, se daba la posibilidad, el disparo, el remate, que se iba al fondo de la portería, para que el conjunto del Pecho Amarillo tenga el 1 a 0 en el marcador. Y se iba, pues con esa ventaja parcial al descanso, los dirigidos por el técnico nacional Fabricio Benítez en esta jornada, número 11, dándole ahí la posibilidad de sumar de a 3, en lo que fue el desarrollo del partido. Luego se daba alguna jugada antes de irse al descanso por parte del equipo de Iztapa, esta jugada que pasaba muy cerca, más del equipo local, se la perdía acá en este cabezazo. Y así era como entonces se daban y se desarrollaban las acciones en la primera parte, esta jugada, balón parado, con la posibilidad de caer los Camiani Félix, pero la pelota se iba a chocar ahí, en la valla defendida por parte del conjunto de Iztapa. Iztapa iniciaba la segunda parte, algunas variantes que se dieron dentro del partido y algunas posibilidades también que se manejarían directamente para lo que iba a ser este encuentro. Los dirigidos por parte del técnico Ramiro Cepeda no pudieron concretar en esta oportunidad y terminaron perdiendo el partido tras lo que trató de hacer en esta segunda parte del conjunto de Iztapa. Aquí tenemos las jugadas más importantes de este partido, una más acá en el tiro de esquina, pero la pelota sí era ahí desviada y era como entonces el conjunto de Iztapa buscaba el arco contrario y la posibilidad de anotar, de irse con el empate parcialmente en el encuentro. Aquí se la iba a perder, muy bien ahí en la reacción la defensa del conjunto de Guastatoya, más del equipo de Iztapa que cierra lo que es su participación en esta primera vuelta, pues con un total, porque al final se iba a perder el encuentro y con un total de 47 puntos acumulados. Me parece que Iztapa puede decir un año más en Liga Nacional y en la tabla general de posiciones, quinto lugar con 16 puntos sumados directamente en sus participaciones y en sus presentaciones que ha tenido en este torneo nacional. Esta jugada iba a ser invalidada por parte del árbitro central, se iba a haber expulsado, uno de los jugadores del equipo de Iztapa. Acá luego de esta agresión que se daba y Brian López no titubea ahí para mostrarle la tarjeta roja, dejaba a su equipo con 10 y era así entonces como el conjunto de Ramiro Cepeda, el técnico argentino iba viendo cómo transcurrían los minutos del partido, una jugada más, acá la falta de la amonestación por parte del árbitro central y es precisamente ya en los últimos minutos del encuentro donde al 78 se va a generar una jugada interesante de este conjunto de Guastatoya que al final pues iba a tener sus frutos en esta jugada, balón parado, muy bien ahí la reacción Omar Palafox Domínguez para tener entonces la posibilidad y el 2 a 0 en el marcador con el cual iba a finalizar el partido y era entonces cómo se iba a tener esos tres puntos para un equipo de Guastatoya que al cierre de esta primera vuelta va a terminar en la tercera posición del torneo con 18 puntos municipales, segundo con 20, ya comunicaciones pues con 24 puntos le saca 6 puntos de ventaja en el cierre de la primera vuelta al tercer lugar que es Guastatoya y a municipal 4 puntos arriba ahí en cuanto a lo que ha sido la clasificación en 11 fechas que se han desarrollado y así eran los como pues se daban entonces los números, la victoria del equipo de Guastatoya que va a tener participación el próximo miércoles va a jugar el equipo de Guastatoya en condición de local nuevamente y tendrá la posibilidad de sumar en casa mientras que el conjunto de Iztapa va a recibir al equipo de Antigua Guatemala el próximo miércoles así queda la clasificación en la tabla general, comunicaciones líder con 24 puntos, municipal tiene 20 puntos, Guastatoya con 18, Antigua con 16, Iztapa con 16, San Arate con 15 al igual que Siquinalax, el Ajú sumó 12 puntos, Malacateco se queda con 12, Santa Lucía con 11, Misco con 9 y Cogán Imperial 7 puntos en lo que van las 11 fechas al cierre de la primera vuelta del torneo nacional y en el tema del acumulado así está la tabla general, comunicaciones con 63 puntos, municipal segundo con 60, Guastatoya tiene 53, es tercero, Antigua cuarto con 53, San Arate con 52 Cobán con 48, Iztapa con 47, se podría decir que esos equipos ya pues mantienen categoría Malacateco tiene 43, Chela con 40, Santa Lucía con 33 y ahí en la pelea Siquinalax mismo que tienen 25 puntos en la tabla acumulada la información a través del ente deportivo oficial